Bendiciones, hay una esperanza para ti. Quiero contarte, en el inicio de la iglesia primitiva, habían dos discípulos del Señor, Pedro y Juan, y una tarde ellos iban a la oración, y al entrar al templo, Templo la Hermosa, y en el pórtico estaba un mendigo pidiendo limosna. Pero el hombre era paralítico. Y entonces Pedro y Juan lo quedaron viendo y le dijeron, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Sabes que eso mismo puede ocurrir hoy día. Yo te digo hoy, en el nombre de Jesús, no tengo oro ni plata para darte, pero lo que tengo te doy, el poder de Jesús de Nazaret, te levanta en esta hora. Si estás enfermo, levántate y anda, y glorifica a Dios. Recuerda, hay una esperanza, si tú crees que esta palabra es de Dios para ti.